¿Cuándo qué más? Doctor Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. Doctor, un balance acerca de esta visita el día de hoy en Ocaña en medio de lo que se viene con todo el proceso de vacunación contra el COVID-19. Nosotros estamos adelantando la tarea tal y cual lo habíamos expresado en los días inmediatamente anteriores al seguimiento de la preparación de este proceso de alistamiento de nuestras instituciones de salud para el proceso nacional de vacunación regular de influenza de sarampión, rubeola y de lo que ha proyectado el gobierno nacional para el cubrimiento de nuestra población contra el COVID-19. Hoy estamos en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña revisando el proceso de alistamiento, evaluando la respuesta que tiene el equipo PAI de esta institución y de regreso a la ciudad de Cúcuta estaremos en la S noroccidental de Ábrego, también evaluando el proceso que tiene la S como parte del alistamiento al proceso de vacunación contra COVID-19 que iniciamos el próximo mes de febrero. De la misma manera venimos reportando en la ciudad de Cúcuta una ocupación de unidades de cuidados intensivos muy importante. Se viene recuperando la capacidad de respuesta de unidades de cuidados intensivas, tanto de la República como de la red privada y de la misma manera observamos una disminución de la mortalidad en el departamento de Norte de Santander.